Atención, este juego utiliza una función de auto guardado, por favor no cierre el juego Cuando vea este icono, pulsa cualquier botón, Lince Works, Twin Feathers, o Two Feathers, perdón Aquí estamos, sed bienvenidos a un nuevo vídeo de esta nueva serie, Aragami, yo soy Magister Magus Aragami, Fuji, Aragami, hay un montón Este juego es un juego de sigilo De un ser fantasmal, o sea que cuenta tanto para la temática de Halloween de este mes Como para la temática que utilizamos este trimestre de Japón El caso es que este juego es un juego de sigilo donde tenemos que ocultarnos en las sombras Un jugador Y vamos a nivel 2 Capítulo 1, Aragami ¿Qué tal? Dos Serios de 1 Objetos coleccionables encontrados Redo de no sé cuántos Vigila con las armas de luz los soldados de Kaiho Pueden golpearte desde la distancia Va a ser un juego difícil, va a ser un juego largo Porque ya sabéis cómo son los juegos de sigilo ¿Hola? Pasa, ¿dónde estoy? ¿Quién me llama? A ver A mí me gusta la estética de... Me está gustando la estética de... De este juego A ver, nos van a dejar movernos Esto es para cambiar el modo de ver Y esto es para ponerlo así Acércate Fijaos, cuando estamos a la luz Se nos ve perfectamente Tenemos el color rojo Cuando estamos en las sombras Solamente se nos ven partes del traje Esto es para marcar que estamos en sigilo Esto lo hemos visto en mecánicas con... Mira No La capa La capa Ya está La ropa moviéndose Qué maravilla Esto es parecido al Señor de los Anillos Gollum Copiaron más o menos esto Pero esto lo hace muy... Ahora nos podemos acercar Yamiko La chica sombra Ha funcionado El ritual ha funcionado Un Aragami de verdad Lo he conseguido Me llamo Yamiko Soy yo quien te ha invocado ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te sientes? Así que es cierto que los Aragami Nacen con la mente en blanco ¿Aragami? Perdona, ¿voy demasiado rápido? Eres un Aragami Un espíritu vengativo Convocado mediante un antiguo ritual No estaba segura de si funcionaría ¿Vengativo? Sí Un clan llamado Kaiho Ellos Mataron a mi gente Nos arrebataron nuestra tierra Perdimos la guerra Y lo arrasaron todo Kaiho Soy una de los pocos Que sobrevivieron al ataque Me encerraron lejos de aquí En el templo de la ciudad Esto que ves Esto que ves Es solo una proyección de mí No sé por cuánto tiempo Me mantendrán encerrada O si me dejarán vivir Eres mi única esperanza Aragami De acuerdo ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Para empezar No llegarás muy lejos Sin un arma Sígueme ¿Seguro que esta chica es buena? Porque ya sabemos Cómo pensamos Bueno, tiene estética de luna Tiene estética de luz de luna La puerta está cerrada ¿Cómo vas a cruzarla? Pues déjame cruzarla Uh, espera, ¿qué? Oh Oh Esto es un teletransporte Puedo teletransportarme A cualquier sitio Donde haya sombras Aquí no puedo Pero aquí Que hay sombras Sí Esto sirve para correr Una posición muy de ninja Esto sirve para Movernos La luz nos hace daño ¿No? Vale Esto es para agacharnos Para ir más en sigilo Vale El caso es que Yamiko Bueno, ya sabemos La idea que tenemos De Ah, las sombras Las sombras son malvadas Que ponen en muchos juegos europeos Es un juego de sigilo Pero Yamiko Sigue siendo Yami Que es Oscuridad En japonés Con el Sufijo Ko Aragami Quiere decir Dios de la venganza Bueno, no sé si Salto sombrero Sí R1 Para el teletransporte Puedo salir por la pared Puedo usar esencia de sombras Yo sabía que los Aragami Pudiesen hacerlo Ten cuidado con la luz Drenará tu energía Intenta permanecer en las sombras En ellas podrás recuperar Necesitas esencia de la sombra Para usar tus habilidades Las fuentes de luz Intensa la drenarán Vale L1 para correr Nada que coger Por aquí ¿Crees que tus poderes Podrían ayudarnos aquí? No puedo saltar Genial ¿Y qué tal aquí? Básicamente me teletransporto Perfecto Ven aquí Hay algo para ti Me recuerda al monje De dragones y mazmorras Lo sé Lo traigo En cada En cada serie Pero Es que hay uno que hace esto Se teletransporta De sombra en sombra Se vuelve sigiloso En las sombras Una espada Una espada Esa es Kusanagi No puede ser Kusanagi La legendaria espada De Os cuento un poquitín Me habréis oído Alguna maniobra Que no está tan bien hecha Pero bueno Me habéis oído hablar Seguramente Un montón de veces De esto Pero Susano era el dios de las tormentas Y tuvo una pelea con Amaterasu Diosa del sol Hicieron una competición Susano Creó a cinco dioses Que eran muy feos Y muy groseros Y Amaterasu Creó a tres diosas Que eran muy hermosas Y muy sabias La gente Le dijo A Amaterasu Que ella era La que ganaba Y Susano Se enfadó Porque él había creado Más dioses Susano Cortó en pedazos Al caballo favorito De Amaterasu Se cagó en su salón Y cortó las paredes Del salón Fue Desterrado Porque hizo llorar A Amaterasu Le arrancaron las uñas Y tenía que vagar En el mundo humano Hasta que encontrase Un tesoro Se encontró Con un Un mercader No un mercader No Era un pescador Era un campesino Que lloraba Porque decía ¿Qué pasa campesino? ¿Por qué lloras? Por eso Susano Se lo preguntaba eso ¿Qué pasa campesino? ¿Por qué lloras? Dice Es que Cada día Viene una serpiente Con ocho cabezas Gigante Que Se come a mis hijas Ahora solo me queda una Y dice Bueno Sigo siendo un buen guerrero Pero no sé si voy a poder Solo Con la Con la serpiente Pero yo me ocupo Y el campesino dijo Gracias A cambio Te dejaré la mano De mi hija Que ya sabéis Cómo era la época Y Susano Transformó en una diadema A la hija Del pescador Del campesino Y trajo Ocho barriles Llenos de sake Vino la serpiente Y en vez de Pelearse con ella Susano le dio De beber El sake Aprovechó Mientras la serpiente Estaba grogui Y le cortó Las ocho cabezas Y las ocho colas Que tenía Que también tenía ocho colas Y entre las colas Apareció La espada Kusanagi Aquí la muestran Como una katana De hecho se muestra A menudo como una katana Pero Kusanagi Tenía un aspecto Más de Espada Recta Una espada larga Y recta No una katana Que tiene solo Un filo por un lado Era una espada Que tenía filo por dos Es una espada Que a donde apuntes El viento irá Básicamente apuntas Al este El viento irá al este Y Susano Se la ofreció A Materasu Y A Materasu Se la ofreció A su nieto Y el nieto Se convirtió En el emperador De Japón Y Kusanagi Forma parte De Los tesoros Que ha A lo mejor Esta no es Kusanagi Y es simplemente Guardando Entendido No puedo salir De aquí ¿No? No Cuidado Es uno de ellos No te muevas Kaiju Ejercito de la luz Hikari No Vale Asesinato No puedo salir Y cuidadoso La cantidad de luz Afecta como te ven los enemigos Permanece en las sombras Y agáchate para ser menos visible Puedo usar la luz No aguantarías una batalla Contra ellos Entendido No aguantarías una batalla No aguantarías una batalla No aguantarías una batalla No creo que haya manera de evitar ser visto. ¡Vamos! Ahí estás. ¿Se podría hacer con menos asesinatos? Podría simplemente haber entrado por aquí y ya está. ¿Creéis que habrá un bonus por no matar a nadie? Espero que sí. Normalmente los shinobi no llevaban esta ropa tan vistosa. Porque fijaos. Ropa roja y negra. Normalmente llevaban azul oscuro. Normalmente llevaban azul oscuro. Normalmente llevaban ropa que se confundiese con el color de la noche. Porque así cuando iban por los tejados pues era más difícil pillarles. Y las armas que llevaban pocas veces eran katanas. Solían ser más herramientas en plan un kusarigama, algo improvisado. Que pudiesen hacer casi al instante. Asesinato aéreo. Assassin's Creed. Y solían evitar el conflicto. Solían evitar matar a gente. Porque eso no venía bien. Porque si te descubrían un cadáver todo el mundo se ponía en guardia. Y era mucho más difícil infiltrarse. Me dan puntos por matar. Eso es lo que sé. Creo que aquí no hay nadie más. Ahora tengo que recargarme. Aquí no hay nada que coleccionar, ¿no? Creo que aquí hay secretos que ver, pero... ...y ahí, ¿no? ...Y ahí loco... ...como lejos que esta de la ciudad, ¿porque pedimos guardar este maldito nido de fantasmas? ¿Acaso sabes por que estamos aquí? Por la muerte del Capitán Yuki El asesinato del Capitán Yuki fue lo que empezó todo este lío Vamos, ya sabes lo que pasó Fue emboscado en el bosque, ¿recuerdas? Un asesino enemigo lo mató Pudo haber pasado aquí, podría pasar ahora mismo Justo donde estás Debemos permanecer atentos ahora más que nunca Cierto No puedo coger el cuerpo, me vendría muy bien Vale Vale Ahí estás No me esperase que hubiese gente aquí Ah, no ha sido sigiloso Aéreo Supongo que por cada uno me dan cosas Tengo que verme bien los patrones de movimiento del enemigo Para saber dónde golpear la próxima vez Vamos a intentar terminar esta misión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Vamos a dejar entonces este video por aquí. Espero que os haya gustado. Recordad, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente video.